que es lo que es lo que es mi gente estamos por aquí nuevamente para brindarle otro recap otro resumen de lo que es la serie de los yankees y minnesota una serie que con lo que tienen programado en picheo va a ser un dúo de picheo y la ofensa tendrá que responder pablo lópez sabemos qué es lo que es con él stroman sabemos qué es lo que es con él rondón no se puede pedir más vámonos en el primer juego donde los yankees contra minnesota 5-14 los yankees le ganan a minnesota 5-1 un juego donde bopi se fue de 5-2 un ivr soto verdugo stanton los tres se fueron de 4-1 torres acortando su leg kick muy importante mi gente torres está usando el approach que él tiene cuando se trata de dos strikes ahora lo está utilizando para el turno completo con la cual no sé quién le dijo a él que no lo usara porque en el sprint training usaba ese ese approach donde su leg kick no subía se quedaba a nivel para y para adelante y se estaba envasando excelentemente empezó la temporada y de una vez le agregaron un leg kick o le dijeron tiene que agregar el leg kick y veamos lo que está pasando con torres donde su averaje está en 2-16 ahora en esta serie con minnesota y el último juego cuando entra para ver mismo donde él cortó ese leg kick ya lo deja abajo el turno completo y de ahí se va torres se fue de 5-2 cabrera de 3-2 un ivr un juego donde ron dunn fue excelente ron dunn pichó 6 innings 6 hit permitidos una sola carrera ya en el último inning prácticamente bueno este fue en el primer ron primer picheo perdónense 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 primer picheo del juego un jug ron poncho 6 y le dio 6 innings a los yanquis que es lo más importante por qué porque como ya había dicho antes el bullpen está siendo sobreusado y lo mismo con Ferguson había más gente del cansado lo metieron un juego donde ya estaban ganando por muchos y Tampa Bay abusó de él. So Rondon le da ese alivio a ese bullpen de los Yankees. Hamilton, Holmes terminaron ese juego. Treining, pinchado, double strike. Hamilton fue excelente. Holmes está increíble este año. Su año de contrato, su último año de contrato va a ser agente libre. Y será, a lo que veamos, será el mejor cerrador en el mercado cuando se trate de la temporada muerta. Nos vamos al próximo juego 5-15. Donde los Yankees nuevamente le ganan a Minnesota 4-0. Aaron Judge estuvo excelente. Aaron Judge se fue de 4-4. Do RBR, una base por bola. No se puede esperar más. No se le puede esperar más. Sí, hubieron un par de líneas, un par de flag que eran cogibles. Donde Willy Castro no tuvo la mejor lectura de los palos y lo volaron dos veces. Sabemos la fuerza que tiene George. Pero, Willy también no está tan acostumbrado a jugar para allá atrás. Y esta serie lo demostró un poquito más. Yo sé que juega todas las posiciones que lo han puesto a jugar en Minnesota. Él la ha jugado. Creo que le faltan catcher y pitcher. Pero la ha jugado casi todas. Tuvo unos cuantos malos juegos en esta serie que se notó. Y Judge llegó a base de esas veces que él tuvo esos malos. Lectura del juego de la bola. Es cosa que pasa. A veces tú crees que la bola está para adelante y te vuela. El Sol en ese primer turno lo mató totalmente. Y veímos que Lectio también tenía ese mismo problema. Hay cosas que pasan en el juego. Verdugo se fue de 5-2. Stanto de 4-2. Torres, Unji, Rizzo no hizo nada. Soto, Unji, Volpi tampoco hizo nada. Pero tuvimos un buen Audi. Una buena salida de Schumann. Las dos salidas anteriores lo habían matado ya. Ya los equipos, los bandados. Que en el Espíritu Santo los salvaron. Schumann se fue 6-inning. 2-in permitido. 3 bases por bola. 2-strikeout. Estaba trabajando su sinker, cutter, splitter. Que es lo picheo que él necesita. Cuando le dian que comienzan a agregarle. Otro picheo que ellos quieren que él tire. Siempre le dan. Pero cuando él se mantiene su sinker, cutter, splitter. Y a veces un slider, nadie le batea. O un slurp, como le llaman ahora. Que le cambió demasiado el nombre. Weaver. 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 2-inning, 3-punches. Weaver está siendo excelente viniendo de ese bullpen. Creo que ha sido su mejor roll en su carrera completa. 3-punches. 3-punches. Después que Gary Cole lo ahorró y le dijo cómo soltar la fastball. El chamaco agregó 2 y a veces 3 millas por hora a su fastball. Y es muy bueno. Tenía Blake. Tenía Cole. Es como tener dos coches de picheo a tu lado. Y los buenos jugadores toman acciones sobre eso. Y cogen lo mejor de ellos. Ferguson regresó. Pichó un inning, un ponche. Sacó los últimos regalos del juego. Y le digo. Montgomery. Los Yankees ganaron 4-0. Esa. Juego. Nos vamos, mi gente, al juego número 3 de esta serie de Minnesota contra los Yankees. Donde los Yankees le ganan a Minnesota 5-0. Esta serie, aparte de que los Yankees le ganaron los 3 juegos a Minnesota. También los Yankees le ganan a sus mejores 3 pitchers. Y solamente permiten una carrera. Que fue honrón contra Rondon en el primer juego. De ahí para adelante los Yankees no permitieron más carreras. Ni a Shomen en el segundo juego. Y ahora les vamos a hablar del tercer juego. Donde los Yankees ganan 5-0. Los Yankees se están sintiendo cómodos. Veamos un Glaber calentándose. Para mí que le dijeron. Ya, eh, mira, DJ está. Ya está en rehab. Viva está en rehab. En rehab. Vamos a... ¿Qué vamos a hacer? ¿Te vas a sentar? Y le dijeron, espérate. Este es mi año de ganarme mi dinero. Y estoy aquí de pendejo. Si no dimos cuenta, cortó el Ledger que tenía. Tenía un Ledger que le llegaba más alto que él. Y ahí perdía todo el balance que tiene para batear. Ahora, eh, usa el Ledger que usa cuando está en industriales. Que es solamente moviendo el pie de adelante para atrás. Sin subirlo. Top, top, como le dicen. Y ya. Y eso lo ayudó mucho en esta serie. Porque en este juego también se fue de 4-2. Dos dobles. Oseando también en la base. Eh, y muy bien por Glaber. Felicidades a él. Espero que veamos más. Veamos más honrones de Glaber. Que por lo menos tiene una temporada. Dos sesenta. Eh, vamos a poner veinte honrones. Ochenta, setenta RBR. Es una excelente temporada para él. Volpi se fue de 5-2. Un RBR. Primer inning. Un honrón. Entonces fue entrando y comiendo. Que pongo yo el juego. Y voy a la cocina. Y cuando veo para atrás. Oh, ya hay una carrera. Muy bueno por el Volpi. Hacieron su excelente trabajo en el shortstop. Tiene mucha competencia este año en el shortstop. Para el All-Star Game. Para el guante de oro. Hay muchos shortstop buenos en este año. George. De 3-2. George esta serie acabado. Todo lo que se hablaba de George. Oh, que ya, que esto, que esto, que lo muevan, que esto, que esto, que lo muevan, que esto, que esto, que lo otro. Yo fui uno que lo quería mover el segundo bate. Por la cual que Soto estaba, o estaba bien caliente. Y ellos preferían picharle a él, darle más picheo de bateo a él que a Soto. Pero, veamos que el capitán está trabajando, está funcionando y está avanzando para mejoría. Y si se sigue así, va a estar en el contendio del MVP en la americana. Clashman. Mi gente, Clashman está, a todo el mundo, nos está dejando sorprendidos. Otra salida, más de 6 innings. Otra salida con más de 6 innings. Ya le está perdiendo ese miedo a ese sexto innings que nunca lo dejaba pasar. Esta vez fueron 8 innings. Y solo permitió 3 hits. Poncho 8. ¿Qué más necesitamos de nuestro starter? Está dando descanso al bupe que sí lo necesita. Y están haciendo su trabajo. Yo espero 180 por cada piche. A que, a 200 innings. No es el go que dijeron allí en Yes, que cada piche quiere tener por lo menos 160. No, 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 no. Si tú me dices, tu meta es 200 como piche, te lo aplaudimos. Necesitamos por lo menos 180 innings de cada starter. Que por lo menos te da 6 innings por juego a cada starter. Y eso es bien para nuestro bupe. González cerró ese juego. Un solo innings ahí, entregado y para afuera. Mi gente, los Yankees están ganando prácticamente toda su serie que han jugado. Y eso es excelente para nosotros. Seguimos ganando estos juegos donde el calendario de nosotros al principio es más difícil que la otra parte. Pero hay que seguir jugando con la misma intensidad. Este fue el juego número 3 de los Yankees. Ganan 5 a 0. Un excelente juego. Clashman, Judge, Torres. Se lucieron en esta serie. Los demás, Strowman, Rondon, excelente. El mejor picheo que hemos tenido yo creo esta temporada. Uno atrás de otro. Empezando con Luis Gil. Para acá. Mi gente, denle like, denle subscribe. Para más informaciones, para más recap. Suscríbanse al canal para que el canal siga creciendo, mi gente. Tuvimos un problemita con YouTube. Con YouTube, nos tumbaron el algoritmo que tenían. Y tuvimos que empezar desde cero. So, denle like, denle un subscribe. Activen esa campanita para que así le llegan las notificaciones. Y vamos a crecer la familia para ser la más grande, mi gente. Y así tener más y más contenido. Nos vemos en la próxima. Ya usted sabe.